Las simpáticas y espirituales candidatas a Reina de las Bodas de Rubí del Colegio Nacional Técnico Liovigil Dolwaisa Loaiza de Piñas, acompañadas del rector ingeniero Hugo Mora Estudillo y de las profesoras Natalia Blasio y Mercedes Valareso, visitaron la mañana de lunes al alcalde Jose Cueva González para agradecerle toda la colaboración que siempre ha venido dando en todos los actos organizados por dicha institución educativa que cumplirá sus primeros 40 años de servicio a la comunidad. Primero intervino el rector del plantel presentando la delegación y lo hizo con expresivas palabras y luego el alcalde agradeció el gesto y felicitó a los principales directivos, profesores y estudiantes de tan prestigioso plantel así como a las señoritas candidatas participantes en la Galante LIC para escoger a la soberana de las bodas de Rubí, todo lo cual se cumplió en un ambiente agradable donde primó la amistad y la camaradería. Es muy importante para nosotros poder compartir unos breves momentos con ustedes, este es el despacho del alcalde y aquí se tratan los problemas de la ciudad y es donde se recibe la ciudadanía para conversar de las cosas positivas que van en pos del adelanto de piñas de nuestra Orquídea de los Andes. Para nosotros realmente es satisfactorio y nos congratula que una institución tan importante para piñas como es el colegio Lovigildo Loaiza Loaiza cumpla 40 años de realmente brindar todos los espacios para que la juventud se prepare. Son miles de estudiantes, muchas generaciones que han tenido la posibilidad de educarse ahí gracias a la mística de los maestros, al esfuerzo de sus empleados, a la visión de sus autoridades a lo largo de toda su historia. Para el municipio y para el pueblo de piñas realmente es importante que instituciones como el colegio Lovigildo Loaiza Loaiza tengan el relieve que corresponde, la educación es la base para que podamos superarnos. Las candidatas hicieron su presentación individual manifestando lo que se proponen en caso de salir electas como reina de las bodas de rubí del plantel. Mi nombre es Jimena Estefanía Machuca Sánchez y tengo 16 años de edad y represento al área de administración. Mi nombre es Michelle Estefanía Fijo Zambrano, cuento con 16 años de edad, curso el tercer año de bachillerato en aplicaciones informáticas. Soy Adriana Caterina Zambrano Romero, cuento con 17 años de edad y represento la promoción de informática. Gracias. Mi nombre es Julia Caterina León Freire, tengo 17 años de edad y represento al área de contabilidad. Gracias. Soy Katia Paola Loaiza Aguilar, cuento con 16 años, curso segundo bachillerato en informática y represento la promoción de secretariado. Gracias. Mi nombre es María Mercedes Ordóñez Matamoros, curso el primer año bachillerato en formación y comercialización turística y represento a las promociones de turismo. Gracias. Las aspirantes a esta corona leovildense expresaron que este es un evento en el cual no habrá vencedoras ni vencidas y por lo mismo todas trabajarán conjuntamente para impulsar siempre el progreso de la institución, labor que la coordinan con los directivos, profesores y compañeros, así como con las autoridades.